Yo soy abonada del Junior hace 25 años, a mí no me pagan ni semanal, ni diario, ni quincenal, a mí me pagan mensual y como el Junior saca una promoción hasta el 31 de diciembre, donde me dice que tengo un descuento del 20% de descuento por el abono quiero recibir el 20% de descuento que me está ofreciendo tu boleta porque es el proveedor del Junior llego acá y dicen que desde las 2 de la tarde ya suspendieron la venta de las boletas o la venta de los abonos llamo al jefe de prensa del Junior y me dice, en ningún momento Junior ha dado orden de no venta de más abonos quien toma la decisión es tu boleta, tu boleta dice que no más, que no más y que no más, que hasta el 2 de enero ¿qué quiere decir eso? que al 2 de enero yo tengo que pagar el abono a precio full, yo no estoy en condición soy Juniorista y amo mucho al Junior, pero esa sinvergüenzura no la se las voy a patrocinar ahí pura viveza, pura viveza, pura viveza, pura viveza ayer llegué y estaba suspendido esto aquí, no había más 20 boletas hoy llego a todos los puntos, es un recorrido amplísimo y tampoco hay boletas ahora llegamos acá y supuestamente tampoco hay entonces vamos a pagar los 3.50, eso es viveza, eso es viveza mi hermano no están vendiendo más boletas ni más nada ni recargando los abonos, no lo están recargando uno es abonado hace como 4 años y hay uno para que se abona, cuál es el beneficio nos tratan así, nos tratan así, así fue el día de la final, se quedaron muchos abonados sin recargar el abono en la página oficial de Junior no sacaron ningún comunicado entonces yo no sé por qué ellos dicen que hasta las 2 y media de la tarde si yo hasta las 4 y media que estaba aquí, estaba viendo el Twitter no había ningún comunicado con Quique Bengochea, con Juan Salvador con los periodistas que siempre están con El Ámbito, con otras páginas no hay ningún comunicado no hay ningún comunicado con el ámbito no hay ningún comunicado con el ámbito no hay ningún comunicado con el ámbito